Si queréis comprar monedas o cuentas de FIFA Points, go FIFA Coins en vuestra página, la mejor página de monedas, la más barata y además utilizando el código de descuento Hablio55 tendréis un 5% de descuento en todas vuestras monedas. En la descripción tenéis el link y vamos con el vídeo. Ay señores que se acaba 2016, el mejor año de mi vida, el año en el que el canal ha explotado y se va a acabar, se me queda prácticamente 4 días, dentro de 4 días ya será día, o sea año 2017 y se acaba este 2016 y antes de que se acabe este 2016 tenía que hacer el último vídeo de mitos de este año 2016, porque en 2017 habrá nuevos mitos así que no pueden irme de 2016 sin hacer el último mito del año, así que bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de mitos de FIFA 17 y hoy tenemos un mito que me llevé pidiendo mucho, prácticamente desde que comencé con los mitos y es el que pasa si lesionas a un jugador de tu propio equipo, si se puede lesionar a un jugador de tu propio equipo, no sé cuánto tiempo, o sea cuánto tiempo no, cuánta gente me lo habrá comentado ya y bueno ya creo que va siendo hora para hacerlo ¿no? así que yo creo que no hace falta que me enrolle más y no me veis oye el pelo muy, como muy bien ¿no? pues quería deciros una cosa, como siempre me estáis preguntando que que por qué, cómo me peino, que cuál es mi pelado, pues voy a hacer, vamos a hacer una cosa, si este vídeo, bueno y además de que el último vídeo de mitos de este año me gustaría que llegase a muchísimos likes, pero si además, si este vídeo, si este mito llega a 10.000 likes, voy a ir a la peluquería donde me suelo pelar siempre y me voy a grabar para enseñaros cómo me pelo y cómo me peino ¿vale? así que llegamos a 10.000 likes es una locura, se me ha ido la pinza, pero bueno, 10.000 likes y os enseñaré cómo me peino porque como también tanta gente me lo pregunta, que es un pelado normal, lo que pasa es que, bueno, yo qué sé, no sé, pero bueno vamos con el mito. Bueno, lo primero y principal para poder llevar a cabo este mito es irnos a ajustes ¿vale? Siempre cuando hay que hacer cosas de lesiones, hay que irnos a ajustes para ajustar unas cosillas de ajustes de juego y irnos a esto, a personalización de juego de usuario. Hay que poner la verdad, hay que ponerlo de las lesiones que sea frecuente y que sea mucho ¿vale? y que la gravedad de la lesión pues también sea bastante para que al hacer la falta pues pueda caer lesionado más fácilmente. No sé si me entendéis pero bueno, es algo que hay que, para incrementar la posibilidad de poder lesionarse el jugador voy a poner también que se lesione el de la CPU por si al no tener controlado al otro jugador pues a lo mejor no se lesiona ¿vale? entonces también voy a incrementar la frecuencia de lesiones en la CPU y la gravedad de lesiones de la CPU. Y hecho, esto no vamos a ir ya, ahora mismo al partido, no sé, y pues cogeré, cogeré el Madrid y el Barcelona como suelo hacer siempre así que esto se queda guardado. Vamos a ir al partido para ver si se puede lesionar un compañero de tu propio equipo ¿Con tanto me lo preguntabais? Pues nada, vamos allá. Bueno, va al comienzo esto y os voy a explicar cómo vamos a hacerlo ¿vale? Yo iba a tener el balón con Cristiano Ronaldo y bueno, no, no lo había tenido Cristiano o sea, lo voy a robar a Cristiano ¿vale? y ahora pues yo tengo que ir a hacer a Cristiano pero en vez de hacerle la falta a Cristiano se la voy a hacer a James ¿vale? que esté al otro jugador que esté más cerca del otro equipo para intentar hacerle la falta como veis, de momento está siendo complicado porque Kroos está como esquivando ¿no? no me digas que no se va a poder tío, en serio, Kroos está como evitándome ¿veis? no puedo, no puedo señores, no se puede vete para adelante Kroos, vamos a ver, para adelante, para adelante, para adelante venga Kroos, para adelante, vete para adelante para que pueda hacerle la falta no tío, no pero muchas veces cuando haces una falta o algo sí que le das no puedo no me deja no me deja entrar la Modric ahora uff, joder, también yo ahhh, vamos, joder dale Modric, no me esquives no se puede tío ¡ay! lo he lesionado no, le he dado pero no lo he lesionado vale, es que no le estaba dando prácticamente vale a ver le he dado pero no se lesiona oh, lesión, 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 lesiónate oh, se puede no me jodas jajajaja no me lo creo jajajaja hostia puta jajajaja flipante flipante, lo he visto todo en FIFA con esto lo he visto todo para que me digáis ¡eh Jablillo! hacen mitos y no pasa absolutamente nada pues tomar aquí tenéis un mito que sí, coño por fin consigo un mito bueno, consigo algunos no entienden la cosa de los mitos pero bueno lo he conseguido hemos lesionado bueno, conseguido se puede lesionar ¿habéis visto? bueno, obviamente gracias a los ajustes de de lo de las lesiones más graves, etc pues es mucho más fácil ¿vale? en un partido normal no creo que sea tan fácil lesionar a un jugador de tu propio equipo pero como habéis visto se puede lesionar a un jugador de tu propio equipo mito resuelto así que nada espero os haya gustado muchísimo este vídeo recordad que en la descripción tenéis mi Twitter mi Instagram y en los comentarios me podéis dejar todos los mitos que queréis ver ¿vale? así que nada gente y si llegamos a 10.000 likes ya sabéis lo que he dicho al principio del vídeo ¿vale? muchísimas gracias por estar aquí un día más que paséis un buen fin de año feliz año nuevo también para por si no veis los vídeos de los próximos días pero muy atentos al vídeo de este viernes muchísimas gracias por estar aquí un día más y nos vemos mañana con un nuevo vídeo adiós joder que se puede lesionar a un jugador de tu propio equipo pues hay que tener cuidado con las faltas y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo